¡Hey! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Kevin Sónico! ¡Nunca había estado acá! ¡Mira ese cartel! ¡Dice algo raro! ¡El pequeño Gaspar Correlón! ¡Actur! ¡Algo así! ¡No entiendo! ¡Patita Corbalín! ¡Actur! Significa, atención en alemán. ¡Alemán! ¡Momento! ¡Estamos en Alemania! ¡Billy Smart! Quienes junto a Don Hugo vivirán grandes aventuras en cada episodio de... ¡Media horita! ¡Tu viaje a la información!